¿Qué es la formación inicial de los profesorados? Es un ciclo entre la pedagogía y la cultura. Son dos fenomenales palabras y dos complejas palabras que hacen a la tarea docente. Sarmiento y la exploración del espacio y la estatura del hombre son dos contenidos que no entran estrictamente en ninguna asignatura. Que más bien lo que hacen es recoger porciones de la experiencia humana de maneras muy distintas y que como tales no están recortadas claramente en la currícula de una materia.